El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Capitán Alexander Díaz, informó en las noticias sobre la emergencia atendida a la madrugada de este martes en la carrera 17, con calles 51 y 52. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, pasadas las 3 y 52 de la mañana, atiende un cortocircuito en una consola de aire acondicionado en una habitación. Está ubicada en la carrera 17, número 51-18 del barrio Colombia. Es controlado por la misma comunidad, llegamos a hacer enfriamiento y afectación de un colchón, la cortina, una cama y la consola de aire acondicionado. Es el reporte de la atención realizada en horas de la madrugada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. El oficial indicó que en el hecho solo se registraron pérdidas materiales.